Si piensas iniciar tu propio negocio o actualizar tu oficina en Navidad, Tecnocompu te la pone fácil. Gran variedad de mobiliario de oficina al mejor precio. Sillas secretariales, sillones ejecutivos, escritorios, archivos, aires acondicionados inverter, sistema de facturación para cualquier tipo de negocio. Y para cuidar tu inversión, modernos sistemas de alarma y cámaras de seguridad. No te quedes sin equipar tu negocio. Ven y llévate tu computadora, laptop, impresora, router Wi-Fi o memoria USB a precio sin competencia. Disfruta de la alegría de la Navidad con nuestras ofertas. Bocina Argon, recargable, 5,250. Televisor KTC, 32 pulgadas, 11,850. Y recuerda que por cada 500 pesos participas en nuestra gran rifa de fin de año, Tecnocompu. Calle General Cabral, 102, Bonao. Calle Sánchez, esquina Santiago, Maimón. Y Calle Matilde Viña, 43, Constanza.